Muy pronto los turistas y también todos los vecinos del Centro Histórico de Cartagena, así como aquellos que desean visitarnos, van a poder disfrutar por fin de ese espacio público de esparcimiento en el corazón de nuestra ciudad en el que tanto tiempo llevamos trabajando. Es cierto que es una prioridad de este gobierno municipal, saben que llevamos trabajando para transformar solares municipales durante mucho tiempo, pretendemos convertir los solares en lugares mucho más agradables para el uso y disfrute de toda la ciudadanía y sobre todo también para el atractivo de turistas que vengan a visitarnos. Como bien saben, a finales del año pasado se iniciaron ya los trabajos que consistían en adecuar el solar de la Cuesta de la Baronesa para convertirlo en una nueva plaza. Es cierto que las obras se tuvieron que interrumpir cuando aparecieron restos arqueológicos de las habitaciones laterales del espacio escénico del Teatro Romano, pero ahora, una vez que los restos han sido estudiados, documentados, limpiados y conservados, los hemos incorporado al proyecto de la plaza donde van a estar visibles. Muy pronto, por tanto, la nueva plaza va a ser una realidad puesto que ayer se volvieron a reanudar los trabajos y las obras con la colocación de jardineras, farolas y la fuente para que muy pronto podamos por fin disfrutar frente al magnífico mural romano de Cráser de este nuevo espacio público tan importante en el que llevamos tanto tiempo trabajando desde el Gobierno Municipal.